¿Cómo podemos descargar plantillas en Excel? ¿Cómo podemos descargar archivos en Excel? ¿Cómo podemos descargar datos en Excel pero de una manera gratis y legal? Te voy a enseñar un trucazo para que puedas descargar cualquier plantilla de Excel. Miren, lo que vamos a hacer es ir a google.com Luego vamos a poner la palabra site, site, ponemos dos puntitos, escribimos drive, ponemos un punto, ponemos google.com Luego de eso presionamos un espacio y después ponemos la palabra que queremos buscar pero en Excel. Vamos a poner por ejemplo acá plantilla, plantillas en Excel. Presionamos enter y acá vamos a tener, miren, todos esos archivos ya sea comprimido en WinRar, WinZip o también en PDF y también en Excel para que tú lo puedas descargar. Es gratis y legal. Estos archivos son subidos por otras personas pero de manera pública, o sea, para que cualquiera lo pueda descargar. Es por eso que son legales. Bien, ahí lo tenemos. Pueden acceder, miren, a cualquiera. Yo le voy a dar un clic acá y luego se van donde dice descargar. Bien, tenemos muchos archivos bueno para que ustedes lo puedan descargar. Solamente un clic en descargar acá en la parte derecha superior y vamos a tener el archivo. No solamente tendríamos que poner la palabra plantillas, podríamos poner de repente tablas en Excel, presionamos enter y también vamos a tener muchos archivos para descargar de Excel. Lo que también nosotros podemos hacer acá es descargar cualquier tipo de archivo, ya sea como PowerPoint, sea como Word o también podríamos descargar películas. Miren, vamos a poner acá películas, yo voy a poner por ejemplo Titanic, miren, presiono enter y quiero que vean que acá está primerito. Si doy un clic acá, miren que aquí me aparece el archivo. Si quieren saber cuánto pesa, le damos un clic en los tres puntitos y le damos donde dice información de archivo y detalles. Y a la derecha van a tener todos los detalles. Miren, el tamaño de este archivo para descargar es de 3,37 GB. Bien, si quisieran descargar, de repente vamos a poner PowerPoint por acá y también van a tener archivos PowerPoint para descargar cualquier cantidad. Si quieren el tema, simplemente escríbanlo acá. Bien, yo me voy a quedar hasta este punto. Coméntame qué tal te ha parecido este video y si te ha gustado, por favor comenta y comparte. Y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!